Se que tienes rato viéndome Sabes que te estoy viendo tan bien Dile a tu amiga que hoy no puedes Que no te esperes Se que tienes rato viéndome Sabes que te estoy viendo tan bien Dile a tu amiga que hoy no puedes Que no te esperes Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city Que no se meta a city Llevo rato viendo tu flow ¿Y cómo te queda el short? Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city Que no se meta a city Llevo rato viendo tu flow ¿Y cómo te queda el short? Y cómo te queda el short Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city, yeah Que no se meta city, yeah Llevo rato viendo tu flow Y cómo te queda el short Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city, yeah Que no se meta city, yeah Llevo rato viendo tu flow Y cómo te queda el short Sé que tienes rato viéndome Sabes que te estoy viendo también Dile a tu amiga que hoy no puedes Que no te esperes Sé que tienes rato viéndome Sabes que te estoy viendo también Dile a tu amiga que hoy no puedes Que no te esperes Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city, yeah Que no se meta city, yeah Llevo rato viendo tu flow Y cómo te queda el short Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city, yeah Que no se meta city, yeah Llevo rato viendo tu flow Y cómo te queda el short Y cómo te queda el short Y cómo te queda el short Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city, yeah Y cómo te queda el short Hoy nos vamos a dar una vuelta por la city, yeah Que no se meta city, yeah Llevo rato viendo tu flow ¿Y cómo te queda el short?